Bueno gente, que lo que veis, hoy estoy aquí para reaccionar a el siguiente, bueno si venís del anterior vídeo ya os dije que iba a reaccionar al álbum de Alemán, si veo que estos vídeos están siendo muy apoyados y tal pues reaccionaré a todo el álbum, hoy tengo aquí una fiesta porque hoy se celebra el nuevo álbum de Alemán así que nada, pero hoy vamos con Alemán, Venezuela también está activa porque vamos con Alemán como ya he dicho, madre mía, mira que soy pesado Alemán, eeeh, como era el tema, no me digas na, Fit, Fit, mirad este Fit, Fit acapella, Trainer y Big Sotocho What the fuck is it bro? Eeeh, vamos a darle gente, tenéis mi, bueno dejad un like en el vídeo, suscribiros, activa la campanita para que lleve el apoyo y sigáis reaccionando a este álbum de Alemán seguidme en Instagram y en mi canal secundario, lo tenéis abajo en la descripción y ahora sí, vamos para allá Vale, aquí vemos a Alemán, igual os molesta esta fiesta que tengo aquí montada, igual para el vídeo es un poco epiléptico pero bueno, vemos aquí a Alemán, pero acapella por ejemplo no lo veo no veo ningún muñeco, o no creo, creo que es la misma foto siempre, entonces no tiene sentido que salga aquí pero hubiese molado que hubiese salido acapella, Big Soto y Trainer, en esta foto, pero bueno, no sé ya veo por donde va la ansiosa es como, yo hago lo que me da la gana no me digas nada, porque yo tampoco te digo a ti que tienes que hacer, ¿no? Shut up Exactamente, no me digas nada, la vida es muy corta, tenemos que vacilar, no solo yo, sino todos que estaban aquí, ¿no? Down, play Muy dura acapella Acapella es muy de ese tipo de temas, ¿eh? es muy parecido al tema de Mario, por ejemplo Me comí un percosé ¿Cuál era ese tema? Comí un percosé Creo que es el de Mario, ¿no? No tiene subtítulo, me gustaría o si tiene, ah no, madre mía que sería algo, no quiero añadir, yo no entiendo lo que dice no sé que ha dicho, no he entendido, su-prim, estoy tontísimo gente, sorry alemán nos lo explica, no, yo si tengo putas me las cojo, si tengo drogas las consumo y ya está, y no se diga nada, no me digas nada, no me digas nada, me vale pito, se pasó de verga a veces me aburro de toda esta pendeja, me voy a salir, tengo que despejar, a veces me aburro de esta, de esta pendejidad ah, de toda esta pendeja, claro, vale, pendejedad sinceramente no es el tipo de temas que me gusta de acapella, por ejemplo, igual trainer y bisotto le meten mejor pero a mí acapella me gusta más, algo más duro, incluso acapella me gusta más en el hip hop, eh, pero bueno el lugar está fino y lleno de mujeres bellas ok, ok, el lugar está fino y lleno de mujeres bellas ok por ejemplo, es lo que a mí me ceba de acapella me propusieron esa mierda me ceba mucho entra, creo que trainer, eh, aunque la entrada me parecía la de bisotto, pero hombre, supongo que van en orden eh, trainer mmm... por ahora sinceramente el que más me está cebando es alemán tal vez, eh, y mira, que yo esta reacción especialmente... Más que por el álbum de Alemán, también le quiero dar contenido a mi gente de Venezuela y tal. Pero tampoco estoy aquí para chupar un poco de ano, ¿no? Y yo creo que Alemán es el que le está metiendo por ahora más duro. Tras la mala a Capela y a Traine. También falta decir que Big Shot 2 seguramente me saque el huevo y me lo vuelva a colocar. Es que también lo que pasa aquí es que es un tema que no me ceba. No llega a ser trap, ¿no? No sé muy bien qué tipo de música es esto, pero es como un trap hip hop extraño, ¿no? No sé realmente cómo es la determinación de esta música. Pero no me está cebando bastante, la verdad. Este no sé si es Big Shot 2, ya me estoy perdiendo, ¿eh? O Traine tiene la voz súper parecida a Big Shot 2. Chamos, me estoy liando muchísimo en este vídeo, ¿eh? O Big Shot 2 no ha cantado y está cantando ahora y no me estoy dando cuenta, la verdad. Sí, 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 este es Big Shot 2 de una, ¿eh? Este es Big Shot 2 de una. Pero como que no han dicho Soto ni nada, ¿sabes? No han dicho nada característico de él como para decir, vale, entra Big Shot 2. No sé. Uff, ok. Ok. Los malandritos, ¿no? Los malandritos. Están haciendo los buenos con este tema, pero en verdad tener un trap más duro los cabrones me flipa mucho. Toma tú un break, brother. Stop the chill, bro. Come on. Let's go. Yo me llego a acostumbrar al tema. No lo escucharía más que una o dos veces, la verdad. O sea, es un tema sencillo de un álbum y tal, pero sinceramente me ha gustado más la ranchera que he escuchado antes. Y mira que es difícil porque yo no escucho ranchera ni nada. Soy más de trap. Y tal, pero ese tema, la verdad, es que no... A mi gusto, ¿eh? Veo que a la gente le está molando y tal. Pero no es algo que yo volvería a escuchar. Así que nada. Bueno, entonces, espero que dejéis apoyo en estos vídeos de álbum de alemán, porque la verdad es que tengo bastantes ganas de relacionar, por ejemplo, al tema con Kikeo y Yoga Fight. ¿Qué más? El pinche mar también está por aquí, la pilada. No sé, me apetece mucho relacionar a este álbum. Pero eso, humo en la trampa 2, fit, guau, guau, guau. 300.000 reproducciones en 15 horas. Locos. Loquísimos. No sé, como que me apetece bastante relacionar a este álbum, pero es lo que iba diciendo. Esto es como todo. Si no hay apoyo, pues a mí como que no me entra esas ganas de seguir relacionando a este álbum. Así que nada. Si estáis viendo esto, compartidlo. Dejad un like, suscribiros, de la campanita. Y nos vemos en la próxima, wey. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Uh! Ok.